Ajá, muy buenos días, ¿qué tal Zairita? Bueno, acá pues en esta mañana, muy buenos días a todos nuestros amigos suscriptores Y bendiciones en especial pues a todos aquellos que no se pierden ni una de nuestros videos, ¿verdad? Si es de que en esta mañana, acá me encuentro con Zairita pues en este bonito amanecer Debajo de unos bonitos árboles, una bonita vegetación Y en esta mañana quiero decirles a mis amigos suscriptores que pues le toca, le toca la despertada, la mañaneada Y la sorpresa al amigo Darwin, ¿verdad? Al hombre explosivo Al chiquitín Ajá, y venimos a despertar al chiquitín, me traje la Zairita para asustarlo más todavía Sí, así es Entonces por acá estamos al frente pues de la casita de nuestro amigo Darwin Que no sé dónde, a dónde se aloja porque aquí hay varias, varias casitas Hay que ir de hogar en una casa Ajá, pues sí Vamos a ir a tocar las puertas a ver qué pasa Buenos días Por ahí que se está, oiga Quizás Por aquí vive el amigo Darwin, ¿verdad? Por aquí vive Darwin Yo creo que ahorita está dormido todavía Ah, con los dos Sí Sí Estaba dormido Ah, bueno, estaba dormido Bueno Bueno, y así encontramos por aquí dormida la familia El papá ya los habló Darwin todavía está creo que Como dicen, como dicen, estirándose ahorita Sí Ajá Ya estoy viendo su deseo Para poder comenzar otra vida más Ajá Así como podemos ver pues este Por aquí en esta casita Se pues aloja el amigo Darwin Tiene pues el jacalito digamos ahí Sí, así Nos llena de orgullo, de alegría Como decíamos allá a nuestros amigos suscriptores Mostrarles la naturaleza De cómo viven los integrantes Y amigos del canal El Salborgo Sí, él era uno de los que saltaba por eso Ajá Y pues hoy estamos cumpliendo aquí Para que todos nuestros amigos suscriptores puedan ver Dónde este video de Darwin Porque bastantes estaban ya preguntando Ajá Ya anduve por ahí preguntando Como así Quien dice Aquí viene el hombre Más explosivo Buenos días Buenos días Eh, lo halló dormida la cámara ¿Verdad? Va que ni cuenta se daba Que nosotros íbamos a venir este día Y con el hombre Mire, y la Zairita Lo viene a saludar en esta mañanita ¿Verdad? Ni se imaginó ¿Verdad? Que usted iba a amanecer aquí Eh Viendo la presencia de No, viendo la presencia de Zairita Ah, no, no sé Yo pensé que Sí Sí Sí, que le iba a traer a la holguita Pero dije yo No, no se va a querer levantar Va a salir escondiéndose por allí Dije Ah, no, de la hora traigo ¿Y qué tal? ¿Cómo amaneció, amigo Darwin? Aquí bien, gracias Mire que venimos por acá A visitarle con las cámaras del Salvador Go Para Primero, para saludarle Y segundo, pues para mostrar acá Pues a nuestros amigos suscriptores En donde pues usted vive ¿Verdad? Así es de que Como podemos ver Vive en una parte muy bonita Por eso es que Usted cuando vaya arriba Lo miro que se canse Aquí no le pega sol No Y toda sombra Ajá Tiene bastante sombra Sí Pues mire que bonita Esta bonita mañana Les podemos mostrar A nuestros amigos suscriptores Acá La parte, ¿verdad? De vegetación Donde vive Darwin Aquí Al rato vamos a venir con todo el grupo Tiene que tener bastante los palos Así pues es la parte acá Donde vive pues el amigo Darwin Un integrante pues más del Salvador Go Donde podemos mostrarles en esta bonita mañana Donde ustedes pues se pueden deleitar Escuchando esos bonitos cánticos de los pajaritos Dice Dicen los amigos suscriptores que les gusta Cuando oyen cantar los gallos Ajá Están cantando todavía los gallos Sí No, los pájaros sí cantan Hay varios va Aquí son mansitos los pájaros Darío Un poco Sí Así veo que son mansitos Ajá Por ahí está su papi Él es su papá Hola Ah, buenos días Buenos días Dice que usted ya lo había visto Pero no sabía yo que usted era el papá de Darwin Ah, no, me había No, buenos días Mire, pues un gustazo saludarle en esta mañana Muchísimas gracias Y hay disculpas que venimos a despertarlo Porque este muchacho ya días queríamos venirle a entrevistar aquí en la casita Ya habían querido venir más allá Ajá Pues está bien, que si hayan dejado de venir pues No todas las mañanas son iguales Así es Es una mañana de las mejores pues Así pues Que nos han visitado ustedes Y ha venido una muchacha también Ay, no, pues aquí traemos una amiga de Darwin Está bien, entonces Ella es integrante de la... ¿De quién trabaja? Ajá, ella es una de las... De las integrantes del canal del Salvador Go Y este... Aquí pues visitando a este muchachón Ajá, sí Y pues aquí muy contentos y agradecidos pues Porque nos hayan recibido Y bueno, nos llena de alegría pues el saber de que De esta forma nosotros podemos también llevarles alegría a muchas familias A muchos pues amigos, suscriptores que están lejos ¿Verdad? Y que de una a otra forma pues ellos recuerdan ¿Verdad? Las mañanas que vivían acá cuando estaban en... En el Salvador ¿Verdad? Sí Un bonito amanecer aquí Escuchando los clásicos de los pájaros De tanta naturaleza Ajá, muy bien, así es Esa es una parte muy bonita ¿Verdad? De... De que tenemos nosotros acá en el Salvador Eh... Disfrutar las mañanitas ¿Verdad? Que el aire tan bonito, fresco Muy puro por supuesto Sí Sí, así es Pero aquí están en... En la habitación de... En el bello de alguien Ahí está Su papá y sus hermanitos Ah, tienen más hermanitos Sí, él tiene más hermanitos Ah, bueno Está bueno Bueno, entonces Ese es algo pues este Muy hermoso Muy bonito pues y Como podemos ver Darwin también este Tiene una crianza aquí de... ¿Quién le puede coger polo? Ah, no, sí Está seguro Sí Ajá Sí Sí Todavía no... Así es Entonces Y bueno Como decimos allí Nos gusta pues El bonito Dispertar Y así los amigos suscriptores Dicen Ah, de veras Allí hoy sí me doy cuenta ¿Verdad? Cómo viven Cómo están Pues las familias Del Salvador Gobert Así es Ajá Por ahí luego querido Aterrizar con alguien Ah, de verdad Viene otro visitante Llámelo pues Escondiendo Es el que sueño Trae Buenos días ¿Qué tal el amigo Simba? Viene el... No debía de faltar Mire El socio Se durmieron Se durmieron Yo pensé que Garvin Mentira Me estaba dando ¿Cuándo van a ir? Y aquí estamos Ahí estamos cumpliendo la misión Cumpliendo un poquito Lo de... Lo que es este... Pues esta parte bonita Pues y todos los quehaceres Que uno realiza Ah, pues nomás Se levanta Y se pues Amanece Pues ya uno va Al quehacer Todos pues tenemos Un... De trabajo Pues que realizar En la mañana Y... Y de esa forma Vamos a compartir En este bonito día Eh... Parte de esa Verdad naturaleza Con cómo convivimos Y además de eso Pues tuvimos la dicha Acá Y tenemos la dicha De conocer El papá de Darwin ¿Verdad? Y... Y pues vamos a tener La dicha por ahí Ya más tarde De conocer Los hermanitos Y... No se levantaba Estaba bien dormido Darwin Y yo lo dije Que roncaba Pero yo no creía Que él era La verdad Sí Una bocina No puede ser Nada Está fuerte Estaba parlando ¿Verdad? ¿Verdad? La mini parlando Ah, que ronca Sí No sé No, yo digo Que él era muy duro O sea No es porque No era muy duro Yo... La venía una vez Conmigo Y para que Te... Uy Jejeje 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 No, yo digo ¿Por qué habla Muy duro De esto? Sí Jejeje 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 Que hay un pajar a tocar Sí Y por qué Y por qué Un programa Ya con el car A la serie Ay Sí Sí Pues así es De esta forma Pues hemos venido A compartir Y decirle A nuestros amigos Suscriptores Que no se pierdan Estos videos Que no se pierdan Pues esta bonita serie vamos a conocer todos los quehaceres y después vamos a decir los suscriptores que yo quiero saber dónde vive simbo conozco ah vaya eh pues si no pues así este nos encantado pues esta mañana de venir a compartir y así pues poder escuchar lo bonito despertar de los pajaritos de los animalitos y como decíamos allí cada uno de nosotros pues eh tiene sus quehaceres como eh pues hace el despertar que es lo que va a hacer el Darwin hoy en la mañana todo eso le vamos a ayudar ahora Zairita pues viene decidida allí a ayudarlos verdad y miro que el amigo Darwin tiene varias frutas aquí ah hombre ahorita están cayendo tal vez no los cayó ya vamos a empezar ese va a ser el desayuno va a dar güey buen desayuno otro mango otro mango de otra clase y para bajarlo vamos a bajar un poco agua jajaja 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 ajaja que es el más alto jajaja que es el más chiquito que está allí jajaja jajaja tal vez se vea así jajaja a ese que no tiene pueda jajaja 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 no es que no se le sube yo ¿Cree que se sube, Simba? Sí, para bajar, a ver cómo. Sí, la subida es la más costosa. Pues sí. Sí. No, hombre, cuando subes un palo, la trepa es más fácil. Sí. La bajada es que... Lo que cuestan los palos de coco es el encojo ya. Ajá. Pero yo les quiero hacer una pregunta. Dígalo. ¿Puedo preparar un cafecito con agüita de canela? Sí, hombre. Sí, hombre. Porque yo ahorita voy a... A preparar el café. A ahorita preparar un cafecito voy. Eso. Está riquísimo, entonces. Como la realidad de las cosas y como no está acá ninguna ama de casa conmigo, ojo yo... Usted es el que se encarga de los cuidos de los muchachos, ¿verdad? En este caso. Ah, bueno. Felicidades, entonces. Sí. No, eso es de los... De los padres que hacen el papel de madre también. No, felicidades en esta... Sí. Sí, porque... Digamos que uno... Uno de padres... O sea, cuando uno tiene hijos... Yo conozco varias historias así que... El padre es que él hace el papel de madre. Le hace la comida a los hijos y todos los cuida. Sí. Sí. Ya vamos a contar poquito de esa historia. Vamos a contar un poquito de esa historia porque yo tengo una historia también relacionada así de un hermano mío. Sí. Que... Que... Que también él este... Le tocó hacer ese papel. Y... Ajá. Y cuando a él le tocó era... Era bien difícil porque eran niños bien chiquitillos. Ajá. Ajá. Entonces vamos a platicar un poquito acerca de eso. Y eso lo vamos a ver en los próximos videos. Así es de que... Mientras pues eh... Nos preparamos para ver todo lo que vamos a realizar. Les decimos a nuestros amigos suscriptores que no se vayan a perder esta bonita serie. Va a estar muy bonita. ¿Verdad? Eh... Y eso pues nos va a encantar mucho. Que ellos pues nos compartan ahí en sus comentarios. Así es de que nos vemos en el siguiente video. En el próximo.